20 años, consulta por hipericia asintomática, o sea, solo hipericia, no hay otra cosa más. Ni a consumo de alcohol, dentro de sus exámenes destaca TGO, TGP y fosfatas acarilina normales. Hemoglobina normal, bilirubina indirecta, está aumentada, ¿no? De indirecta, ¿correcto? Directa 0.6. Entonces tengo una hiperbilirubinemia, pero a preliminio indirecta. Cuando la hipericia, ¿no? Tenemos la hipericia directa, indirecta. La indirecta es colorectase, coluria, acolia, cuando la indirecta es sin coluria. ¿Cuándo tendríamos una indirecta con coluria? ¿Cuál es la acción? Sí, cuando. Cuando en la orina tenemos hemoglobinuria. ¿Qué pasa si en la orina tenemos hemoglobinuria? Se va a pintar la orina, pues. ¿Y cuándo tendríamos una hipericia indirecta con hemoglobinuria? En una anemia hemolítica intravascular. ¿Se acuerdan de las anemias hemolíticas? Tenemos dos tipos, ¿no? Extravascular, que ocurre en el vaso del hígado, y el intravascular. ¿Cuál de estas dos tiñe la orina? O sea, ¿cómo? Si te preguntaran, ¿cuál es la mejor forma de diferenciar una anemia hemolítica intra de extravascular? ¿Quién va a dar hemoglobinuria positiva? La anemia hemolítica, a predominio indirecto, porque es anemia hemolítica, con hemoglobinuria positiva. La intravascular, ¿no? Una excepción. Muy bien. Miren. Entonces, en el caso clínico nos están dando, doctores, un interés indirecto, ¿no? Un interés indirecto, solo, no hay nada más. Entonces, la causa más frecuente es por hemólisis. Como ven, hemólisis. Pero un paciente que tiene hemólisis, ¿va a tener su hemoglobina normal? No, pues no. Entonces, este paciente te está diciendo que su hemoglobina es de 14. Entonces, la causa hemolítica sale del diagnóstico. Entonces, nos quedan las causas no hemolíticas, pero son las llamadas coctínicas. Y justamente esas aparecen en pacientes jóvenes, que solamente tienen interés y nada más. Entonces, ahí tenemos los llamados síndromes. Síndrome de Gilder, de Klinger, ¿no? Pero el Klinger, Nahar, son cuatro severos. Estos síndromes, ¿a qué se deben? A que no hay la enzima, ¿no? Que conjuga, se recuerdan de la enzima, que conjuga la viticulina indirecta en el nivel del hígado, lo conjuga y lo produce la viticulina. Es la UDP glucoronil transferase. UDP glucoronil transferase. Entonces, doctor, cuando tengo un paciente joven con ictericia monosintomática, o sea, que no tiene nada más como ese paciente, donde todo lo demás está normal, solamente predomina la ictericia, hay que preguntarnos a predomino de qué es. Si es a predomino indirecto, tenemos estos síndromes congénicos. Gilder, o Klinger, Nahar, más alejado. ¿Por qué? Porque Klinger, Nahar, lo voy a identificar y lo recibe así. ¿Por qué? Porque, miren, esta enzima, el déficit de esta enzima, es lo que produce nuestra síndrome de Gilder. Si el déficit es leve, si el déficit es leve, entonces me produce síndrome de Gilder. Si el déficit es moderado o severo, me produce el síndrome de Klinger, Nahar tipo 2, es el déficit moderado. El Klinger, Nahar tipo 1, es el déficit severo. Entonces, como hay un déficit más intenso en estos síndromes, en el Klinger, Nahar, entonces, ¿dónde lo voy a detectar? En lo recibe así. En cambio, en un joven, lo voy a detectar más su niño. Es como la calepatía, ¿no? ¿Qué calepatía recibe la descubro en el adulto? C, N, N, C, I, A. C, I, A. ¿Por qué? Porque si tú en un niño te lo puedes diagnosticar, sí, pero sería bien difícil. ¿Cuál es el signo apuntatorio del CEIA? El doblamiento fijo. Muy bien. El doblamiento fijo del segundo ruido. En fin, trata, ¿no? A veces me escuchamos bien nosotros. El doblamiento fijo sería claro. Entonces, es igualito, ¿no? Estos lo voy a descubrir al nacimiento porque son severos. El niño va a nacer amarillo. Y también Gilbert no. Como es un déficit leve, pues, recién nacido, normal, va a ser una intericia fisiológica y luego desaparece. No, 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 no. ¿Qué pasaría si fuera lo mismo, lo mismo, pero nos dicen a predomina directa? Si fuera a predomina directa y lo mismo, en ese contexto, en ese contexto, de que todo está normal, solamente tiene intericia. Pero esa predomina directa está rotor y Dubin-Jones. Entonces, estas son también intericias congénitas, ¿no? Pero a predomina directa. Directo. No, todo el niño. Muy bien. Son raras, pero, bueno, la preguntaba. ¿No? Entonces, acá sería síndrome de? Sí, síndrome de. Ya hemos dicho, ¿no? Síndrome de la primaria, colestasis, anticuerpo antimitocondrial positivo. Hepatitis autoinmune, colestasis, anticuerpo antimújulorizo positivo. Unepatitis contra las amenazas normales, bueno, sería algo raro o mal pronóstico, ¿no? Muy bien. Siguiente, mujer de 42 años, requiere el plurito generalizado y edema de miembros inferiores desde hace varios meses. Miren, TGO 180, TGO 20, bilirubina en 13, se entiende que es a predomina indirecta, ¿no? Porque el directo es 0.9. Fosfatasa alcalina o está mal ahí. Fosfatasa alcalina 800. Ah, está mal. Debe ser, debe ser, este, directa a 9, ¿no? Esto es correcto, directa a 9, ¿no? Fosfatasa alcalina 800. Entonces, es una etericia a predomino directo, colestasis, concolubia, fosfatasa alcalina elevada y acá está el dato anticuerpo antimitocondrial positivo. Entonces, ¿eso qué es? ¿Eso es la primaria? Sí, no sé. No, colestasis, como es una enfermedad de Wilson, Wilson, ¿no es cierto? También nos puede dar cirrosis, ¿no? Es mejorante de Wilson también. Hepatitis autoinumbre, etcétera, nos puede dar hemocromatosis, también nos puede dar cirrosis, ¿no? ¿Y qué nos da el anillo de Kaiser y Flecha? Wilson, ¿no? Ajá. Hemocromatosis, piel bronceada, ¿no? Piel bronceada, diabetes, cirrosis y miocardepatía restrictiva. Digo, cardiopatía restrictiva nos da la hemocromatosis. ¿Cuál es la primera prueba de imagen que debe solicitar a un paciente con un terizo fructivo? Se viene al consultorio, le va a hacer un paciente con un terizo y dolor. Perdón mi mano. ¿Qué debo hacer? ¿Qué deseamos? Radiografía simple, ecografía, cromografía, sempre, o una transparente para otro. ¿Eco? No. ¿No? ¿Estás en tu clínica o una tarde? No, 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 no. Si yo quiero estudiar el retroperitoneo, ahí sí es mejor que cosa la hemorragia, por eso en pacratitis, quiero ver un hemorragia en una toma de retroperitoneo, un tumor retroperitoneo. Radiografía simple, ¿para qué? Para los cuadros obstructivos o para la perforación de viscera hueca. Ahí pido la radiografía. Voy a ver los signos, ¿no? ¿Ya? La TAC también sirve para la diverticulitis, para hacer la clasificación de Hinchel, ¿ya? Ahí entonces pido la radiografía. Muy bien, entonces con ecografía voy a ver si es ictericia obstructiva la causa, ¿no? La causa de ictericia obstructiva. Bueno, en realidad, en ictericia obstructiva, la ecografía nos va a confirmar, pero no nos va a señalar la etiología. Porque la ecografía solamente te va a decir si el colegoco está normal o dilatado. Entonces, ¿cuál es la medida del colegoco normal? Hasta 7. Hasta 7 milímetros. Muy bien. Más de 7 milímetros es un colegoco dilatado, ¿no? Y si está operado el paciente, más de 10 milímetros. Si está operado, más de 10 milímetros. Entonces, la ecografía solamente nos mide el diámetro del colegoco, ¿no? Diámetro del colegoco. Pero la causa de la obstrucción sería mejor evaluarla con una colangio-resonancia magnética. ¿Ya? Como estudio de imagen, ¿no? Muy bien. No sé por qué se pone así. Ya veo. ¿Qué se pone así? ¿Qué nos han preguntado acá? Cirrosis hepática. Sobre complicaciones. ¿Cuál es el patógeno que más frecuente causa pericarditis bacteriana espontánea en un paciente cirrótico? E-coli. Muy bien. Es cirrosis hepática. Así logran negativo. Y en un nefrópata, en un síndrome nefrótico, ¿quién sería? Neumococo. ¿Ya? Cirrótico e-coli y síndrome nefrótico neumococo. Muy bien. Nos dice, varón de 50 años, alcohólico crónico, hace 24 horas presente, fiebre, dolor abdominal, ya está pronto. Fiebre, dolor, adenén, sensoreo, analizamos en estimas hepáticos, atoma, incontrolacitis, ¿qué hay que hacer? Suspender la lapar. Claro, suspender la laparomía porque lo querían operar y administrar tratamiento antibiótico. O sea, falosporina de tercero. Se extraxona, 2 gramos cada 24, o se fotaxime, 1 gramo cada 8. Y si quieres hacer prevención o profilaxis de tu peritonitis, ¿cuándo indicas prevención en peritonitis arterial? Cuando el paciente sangró. ¿Recuerdan cuando tuvimos hemorragia? Si tienes un paciente cirrótico que sangró, tiene que hacer profilaxis para peritonitis. Y la profilaxis se hace con quinolonas, norfroxacino, 400 miligramos cada 24 horas. ¿No? Muy bien. Una respuesta también. Un paciente con cirrosis hepática, descompensada y acíquil, presenta dolor abdominal, fiebre, se sospecha peritonitis arterial incontánea porque en el análisis de líquido acítico ¿qué ha salido? Más de 500. Más de 500 de leucocitos o más de 250 de polimórfona urbana. Ese es el leucocito. ¿No? Justamente ese valor es muy importante, ¿no? Porque si los leucocitos no salen, si salen más de 500, la peritonitis es primaria. Si salen más de 10.000, eso ya es secundario. El cultivo, si el cultivo no sale monomicrobiano, E. coli, eso es primaria. Si el cultivo no sale polimicrobiano, eso es secundario. Si la lactato de cirrofenasa no sale elevado, más de 250, secundario. Si las proteínas salen elevadas, también es secundario, más de 2,5 gramos en líquido acítico. Entonces, esto nos habla de biología secundaria de la peritonitis. Si salen más de 500, por lo otro, polimórfos, polimórfos nucleares, más de cuánto? 250. Cualquiera de los otros. Leucocitos más de 500, polimórfos más de 250, primaria. El diurético de elección del cirrópico es espironolactona. ¿Por qué? Porque la espironolactona antagoniza la testosterona. ¿Ya? ¿Cuál es la dosis diurética de espironolactona inicial? 100 miligramos por día. ¿Ya? En cambio, en insuficiencia cardíaca, la espironolactona la utilizamos como dosis antifibrótica. ¿Cuánto es la dosis antifibrótica? 25 miligramos por día. Pero acá es diurético. 100 miligramos por día. La dosis máxima la multiplica por 4. 400 miligramos. Pero, antes de subir la dosis de espironolactona, mejor lo combino con furosemida. Entonces, doy espironolactona, más furosemida. En los casos que no recuerdo el paciente. ¿No? Entonces, la dosis inicial de furosemida es 40 miligramos por día. Y la dosis máxima la multiplicas por 4. Entonces, comienzas con espironolactona, le complementas con furosemida. Y la dosis máxima es por 4. 400 de espironol y 160 de furosemida. Se presentan estas dosis máxima. El paciente sigue con asitis o no baja de peso porque es el mejor control. Entonces, le denominamos asitis refractaria. ¿No? Y cuando tenemos una asitis refractaria, ¿qué debemos descartar? Un síndrome hepato renal. Un síndrome hepato renal. El tratamiento inicial de una asitis moderada del cirióptico es cierto que posa. ¿Qué debemos hacer? El tratamiento de elección. La restricción del sodio líquidos. ¿Qué demás? Pionolactona 100 miligramos. Claro. Debe indicarse la restricción de sodio y el tratamiento 100 miligramos por día, aumentando la dosis gradualmente es estresa. No, 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 no. El cuatro grados. No hay cuatro grados. El grado uno, euforia y irritabilidad. El grado dos, ya entra la somnoliencia un poquito y el flatin, ¿no? Flatin positivo asterix. El grado tres ya es letargia y el grado cuatro ya es cómodo. Entonces, el cuatro grados se deben al amoníaco, que es el principal tóxico. También hay insolidacitinas endógenas, por eso muchos pacientes responden al flumacenil. Siempre que tengas un adulto mayor con cirrosis o estigmas hepáticos y entras por trastorno de sensorio, dale flumacenil y se va a levantar rápido. Mujer de 55 años, traía emergencia por trastorno de sensorio, portadora de paquífisis. El examen piel con delactasias, o sea estigmas, circulación colateral, así que se den. Los exámenes laboratorios revelan hipoalbuminemia, ¿cuáles son las siguientes indicaciones perjudicarían? Es una encefalopatía, una encefalopatía hepática, ¿no? Entonces, ¿cuál de estos alteraría o perjudicaría al paciente? ¿De dónde viene el amoníaco? De la proteína. Entonces, si doy una dieta hiperproteica, sería el contraproductivo. Entonces, ¿cuánto es una dieta normoproteica? Hasta un gramo por kilo de peso. A este paciente le debo dar de 0.8 para abajo, 0.8 gramos por kilo para abajo, pero no 2, ¿no? 2 gramos por kilo es una dieta hiperproteica. Paciente desnutrido, sí puede ver. En relación al tratamiento quirúrgico del amoníaco por válises, ¿cuál de las siguientes hace una descompresión selectiva? Entonces, ¿se recuerdan que la hipertensión portal es porque justamente la porta, ¿de quién se forma? La vena porta. La esplénica, ¿no? La esplénica y la mesentérica su? Su periódico. Y acá tenemos la esplénica, la mesentérica y la mesentérica. Estamos donde viene la vena porta, ¿no? Y bueno, acá está la cava. Entonces, mi idea de la hipertensión portal es derivar el flujo de la vena porta hacia la cava. Entonces, ¿cómo lo puedo derivar? Hago una conexión, ¿no? Entonces, hago una derivación porto-cava. Derivación porto-cava. ¿Cómo también lo puedo derivar? Y acá. ¿Y cómo será la derivación? Meso-cava. Porto-cava, meso-cava son derivaciones totales o no selectivas. ¿No? En cambio, ¿qué pasaría si lo derivo de acá? De la esplena, de la parte distal de la vena esplénica con la parte distal de la vena renal. Entonces, ¿esa derivación cómo se llama? Espleno, renal, distal o técnica de Warren. Técnica de Warren. Esa es la técnica espleno, renal, distal o de técnica de Warren. Y esa es la selectiva. O parcial. Las otras son totales. Esta es selectiva. ¿Ya? Pero la respuesta es, acá, anastomosis, espleno, renal, distal y Warren. Ya todas las demás son derivativas totales. No se olviden que las totales, si bien es cierto que son más efectivas porque van a bajar bastante la presión, pero generan más encefalopatía. Y las técnicas selectivas generan más encefalopatía. Y las técnicas selectivas generan más acides. Más acides. Entonces, si yo tengo un paciente que ha tenido encefalopatía o antecedentes de eso, las totales no están indicadas. ¿Por qué? Porque generan más encefalopatía. Si tengo un paciente con acides la tractaria, no le puedes hacer una selectiva porque vas a empeorar su acides. ¿Ya? Bueno, con eso recuerdo. Y acá. Un paciente con transaminazas elevadas y conciente TGO, TTP superior a 2, ¿cuál sería el diagnóstico? TGO o de alcohol, o H. O sea, si mi TGO es mayor a mi TGP, ambas están elevadas. Si tengo una hepatitis, entonces la etiología es alcohol. La etiología de la hepatitis o de la cirrosis es alcohólica. Cuando tengo una hepatitis alcohólica, en la anatomopatología, ¿qué nos salen? Los cuerpos de malo y malo y malo. Cuerpos de malo y malo, ¿ya? Hepatitis alcohólica. Muy bien. Un marcador precoz de la disfunción hepática, ¿cuál es? El tiempo de protrombie. El tiempo de protrombie. El tiempo de protrombie sirve para controlar a quién? ¿A la huarparina o a la pared? A la huarparina. El tiempo de protrombie es huarparina. ¿No? Es el de los grupos. En los grupos de alto riesgo de presentar tumores hepáticos, la exploración es más eficiente para la determinación de fetoproteína, porque si es más de 400 ya va para cáncer, hepato carcinoma. ¿Y asociado a qué? ¿Quién te evalúa el IVA mejor? La gloria de biliares. La ecografía. ¿Quién ve los nódulos focales? La ecografía. ¿Ya? Y esto no te olvides, pues, por pronóstico, chalipú, ¿no? Batea es la neumotemia, batea, biligubina, algubina, tiempo de protrombie, encefalopatía y eso. Otro mejor es el escormel, que solamente el escormel devalúa tres. El tiempo de protrombina, la triatimina, porque acuérdate que nos da el síndrome pratorreñal, y la biligubina. Son tres. PP, triatimina y biligubina. ¿Cuándo indicamos trasplante? A partir del chalipú, PC, trasplante. O sea, más de siete, en el chalipú, trasplante, y en el escormel, más de diez puntos. Más de diez puntos. Más de diez puntos.